Me voy, pero me llevo a mi hija para que no sufra lo que yo sufrí. Con esta frase que plasmó en una carta se despidió Liliana Caicedo Fernández, una mujer de 26 años que la mañana de este domingo habría intentado envenenar a su pequeña de 11 meses de nacida antes de quitarse la vida mediante ahorcamiento. El suicidio ocurrió al interior de la vivienda de un familiar ubicada en la carrera 6, número 15-100, en inmediaciones a la Plaza Alfonso López de Valledupar, frente a la tienda Compay y Chipuco. El cuerpo fue hallado pendiendo del cable de un computador en la última habitación. Liliana Caicedo presuntamente sostuvo una discusión con su compañero sentimental, por lo que se extraladó para la casa de su pariente en horas de la mañana. Según informó el capitán Fabián Rivera Campo, jefe de la seccional de protección de la Policía del Cesar, la niña tenía una sustancia que por su olor era balsol o cloro, pero en ningún momento se la dio a beber. No alcanzó a dársela, según indicó. En la nota que dejó la suicida, manifestó que estaba cansada de la situación que vivía. Decía que estaba aburrida que se iba a llevar con ella a la niña, indicó el capitán Fabián Rivera. La pequeña permanece recluida en un centro asistencial de la ciudad, fuera de peligro, mientras el cadáver de la mujer fue inspeccionado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI y permanece en la morgue de medicina legal de Valledupar, sitio hasta donde esta mañana se trasladaron sus familiares.